Quisiera morirme de una buena pedaz Porque esto de amarte me trajo problemas A través del gasto yo miro tu cara Las ganas de verte no se van con nada Tengo mucha prisa por ir a buscarte Luego me arrepiento, me gana el coraje Fue la decepción más grande que he tenido Lo que tú me hiciste y yo lo que he vivido Dime cantinero, tú sabes de pena A los cuantos tragos me olvido de ella Ella me cambió por unas monedas Hoy quiere volver, mejor que no vuelva Porque ya no quiero saber de su vida Mejor en sus besos solo me lastiman A través del gasto yo la sigo viendo Porque como un loco la sigo queriendo La sigo queriendo Espero que les guste De manos saluditos a todos Dime cantinero, tú sabes de pena A los cuantos tragos me olvidar A los cuantos tragos me olvido de ella Porque como un loco la sigo queriendo Porque como un loco la sigo queriendo La sigo queriendo Muchas gracias 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 Gracias